Estamos de estreno, estoy haciéndole el rodaje, el segundo día que me pongo, estos nuevos patines son unos Seba de 3 ruedas, he jubilado mi fila NRK de 4 ruedas por uno de 3 este es el modelo, concretamente Seba FRX 3100 lo del FRX es por la bota, en diferencia del FR1 este tiene aquí, va con velcro en vez de enganche, me dijo el chaval de la tienda de Inertia que era más como suele FR1 bueno, aunque nunca he tenido unos FR1 no lo puedo decir, pero sí que de momento son bastante escombros cierto es que me van un pelín grande, FRX es la bota y lo de 3100 es que son 3 ruedas de 110 vale, ahora nos probaremos en marcha, que es lo más importante y las primeras impresiones respecto a un patín de 4 ruedas es decir, un patín de bota dura también de 4 ruedas de 80 respecto a estos de 3 ruedas de 110 vamos a ver diferencias entre uno y otro y qué tal se comporta repito que es el segundo día, es decir, serían digamos las primeras impresiones con un patín de 3 ruedas vamos a ello la primera impresión cuando los pones, es que estás más alto, esto vendría a ser un poco cuando el sábado por la noche te pones el tacón de aguja para ir a la discoteca estás más alto del suelo, pero en ningún momento he notado que esto te comprometa al equilibrio realmente no notas diferencia, simplemente mayor altura luego ya sí que cuando arrancas, necesitas mayor esfuerzo es decir, para mover el patín y empezar a coger velocidad, tienes que hacer ese mayor esfuerzo cuesta más, luego sí que cuando coges velocidad, coges velocidad antes, coges mayor velocidad y en bajadas realmente se nota mucho digamos que son muy rápidos en ese sentido, pero te requiere que tú hagas un esfuerzo para ser más rápido si vas callejeando como lo que estoy haciendo yo por aquí, sí que te cansas más pero claro, vas parando, arrancas, paras y con que ese esfuerzo del arrancar lo estás haciendo constantemente pues bueno, te cansas más que con uno de cuatro ruedas el tema de las irregularidades del suelo a ver, yo había leído, había visto en vídeos de que absorbía muchísimo mejor todo lo que eran las irregularidades del suelo hombre, sí que se nota que las pasas mejor, pero tampoco es la panacea es decir, si tú con cuatro ruedas patinas por adoquines y lo pasas chungo con uno de tres también lo pasarás chungo sí que es cierto que si hay algún agujero, pues las típicas alcantarillas pues bueno, se notan un poco menos pero repito, solo un poco menos el tema del frenar, a ver, el frenar en T porque claro, estos patines ya te los venden sin taco luego supongo que sí que habrán complementos que lo puedas poner porque ya el fabricante del taco ya no te los da la frenar en T, yo sí que notaba el primer día que los compré y me los puse y pensaba, hostia, se me ha olvidado frenar en T porque me costaba un montón con el cuatro ruedas, pues bueno, la frenar en T ponía el patín más derecho, más torcido lo ladeaba, lo hacía mover de cincuenta mil maneras poniéndose una rueda a las cuatro, es decir, multitud de movimiento para hacer la frenada en T con este, de momento hago la frenada en T clásica la que enseñábamos en la escuela y poner el patín de atrás, en mi caso es el izquierdo porque soy diestro y frenarlo con el clásico movimiento, digamos de bien marcados los tiempos sí que noto, curiosamente, de que frena un poco menos supongo claro, al tener solo tres ruedas que rozan contra el suelo claro, son tres elementos de freno, contra uno de cuatro también igual que noto que en la cuña también le cuesta un poquito supongo por el mismo motivo pero realmente no, sin mucha diferencia el tema de los giros digamos que en general, notas que el patín es un poco menos ágil que hace marcar mejor los movimientos y te requiere que estés un poco más alerta al menos ahora que yo voy de novatillo, que estoy de rodaje lo mismo pasa que si voy patinando con un solo, con un solo pie si cruzo los patines y otros trucos, otras circunstancias como el giro este en redondo bueno, a ver, el giro en redondo es en 360 grados sí que noto que el giro igual, o yo diría que está un poco mejor claro, yo supongo que cuanto menos ruedas, es como si un patín solo tuviera una rueda sería como una peoncilla, entonces podría girar sobre sí mismo de una manera más ágil que uno que tenga más ruedas, con lo cual el giro este 360 lo he notado muy ágil el tema de saltos, a ver, sí que noto que un poco más de esfuerzo, pero mucho más como si el patín pesara más, pasa que en la mano, no lo he hecho en báscula no tengo ese dato objetivo, pero en mano, tanto el de cuatro ruedas como el de tres pesan lo mismo con lo cual, supongo que debe ser también un periodo de adaptación ya digo, es el segundo día que me los pongo, con lo cual estoy en fase de adaptación que va a adaptarme yo a los patines y los patines a mí ¿qué conclusión podemos dar? a ver, diferencias entre el cuatro y tres ruedas el de tres ruedas es un poco menos ágil y coge mayor velocidad lo que soy un poco menos ágil, porque realmente la distancia entre ruedas es prácticamente la misma, como hemos puesto al principio supongo que es el periodo de adaptación yo estoy casi seguro que en cuanto me los haya puesto cinco o seis veces haré lo mismo que con el que hacía con el de cuatro ruedas y prácticamente no lo notaré y haré todos los movimientos ya sin pensarlo y sin tener que estar como ahora pendiente en marcar los movimientos con lo cual, con todo esto, yo diría que a ver para alguien empieza, uno de cuatro ruedas sin dudarlo para un nivel bajo, uno de cuatro ruedas también, sin dudarlo, entonces ¿en qué momento puedo pensar pasarme uno de cuatro a uno de tres? hombre, yo diría que cuando haces todos los movimientos vale, no hace falta ser un mega crack pero estos movimientos para frenar, giros, cruzar los patines y decir aquello de que lo que podrías hacer saliendo en ruta y lo que es lo normal en estos casos pues cuando esas cosas, que uno de cuatro ruedas lo haces bien, sin problemas no te cuesta, no tienes que pensar en hacerlo te sale de una forma ya, digamos, natural es cuando puedes pasar al de tres y no antes, pero claro si no sabes suena bien en te, por ejemplo aunque sepas la técnica con que el de tres ruedas va a ser más exigente pues aún te va a costar más con lo cual yo diría que primero las técnicas básicas estas que he comentado que te salga bien en uno de cuatro ruedas y entonces ya podrás pasarte al de tres y ponerla en práctica que después de un pequeño periodo de adaptación como ahora está en mi caso que es el segundo día y ya prácticamente yo día que estoy bastante bien adaptado pues después de ese periodo de adaptación ya podrías pasar al de tres ruedas con lo cual podemos decir que bueno un patinador medio que patina hace toda una ruta y puede hacer patinar en casi cualquier superficie frenando que no utilice taco lógicamente sepa frenar bien sin ningún problema y sus giros pues yo diría que está en condiciones para poder pasar a uno de tres ruedas sin ningún problema supongo que igual que algún dos o tres días de adaptación como estoy haciendo yo ahora pero que no tiene que ser complicado y yo creo que disfrutará bien estos patines yo los encuentro muy divertidos y muy buenos vaya